Mientras todo el sistema educativo nacional ha regresado a las aulas, para los hidrocálidos la fiesta y las vacaciones continúan. Por tradición hemos tomado los periodos vacacionales de primavera en el tiempo que coincide con lo de la Feria de San Marcos. Nosotros hemos acondicionado nuestro calendario escolar para que en aquellos días en los que celebramos nuestra Feria de San Marcos, los niños puedan gozar de sus vacaciones. El calendario atípico escolar y de vacaciones para la burocracia en Aguascalientes no afecta la calidad de la enseñanza, aseguran las autoridades. No afecta en lo más mínimo a los alumnos en cuanto a su desempeño académico. Todos y cada uno de los contenidos y los programas que tenemos se ven al igual que en las demás entidades. Aunque algunos estudiantes exigen se homologue el calendario escolar de la entidad con el nacional, existen razones económicas por las que se origina el atípico periodo vacacional de primavera. Pero no lo van a hacer porque no les conviene de la manera económica, entonces jamás lo van a hacer, pero se supone que debería ser equitativo y deberían de quitar el ferial. Estas grandes oportunidades que tenemos nosotros para que las familias o los padres de las familias se incorporen a alguna actividad laboral en el marco de esta feria. Lo que hacemos es que dejamos las vacaciones en esos días para los niños, a efecto de que los padres puedan integrarse a alguna actividad laboral. Desde 1970 la entidad ha recorrido una semana su calendario vacacional y este año se prolongará aún más por el fin de semana largo del 5 de mayo. En el estado de Aguascalientes, Lina Informativa, Omar Hernández.